Diversos enfrentamientos con armas de fuego se registraron entre la Policía Nacional Civil y presuntos pandilleros. El primer hecho ocurrió en la calle Cumbres de Cuscatlán, cuando dos sujetos que se conducían en motocicleta atacaron a una patrulla de la PNC. Esto después que los delincuentes habían asaltado a un sujeto cuadras arriba del lugar. Ambos fueron heridos y trasladados a un hospital. Afortunadamente, ningún elemento policial resultó herido. Y que ya aparentemente le habían dado muerte a la víctima. Entonces, cuando ven que los compañeros ya venían en el patrulla y que la gente les avisó, salieron en la moto y comenzaron a disparar en contra de los camaradas. No, las armas las tiraron. De hecho, por eso es que se ha prolongado la escena o también la búsqueda de armas de fuego. En otro hecho, en la avenida Los Diplomáticos, en el barrio San Jacinto de San Salvador, se registró un ataque armado entre miembros del batallón policial de ex casa presidencial y un sujeto que violentó el perímetro de seguridad de la zona. La policía investiga este hecho debido a que se presume que se trató de un acto de intolerancia. Pero el procesarlo me imagino que tiene que ser homicidio tentado, disparo de armas de fuego, agrupación y los daños del vehículo, patrulla. La Policía Nacional Civil investiga estos hechos apoyados con las cámaras de seguridad en la zona. Además, los responsables están siendo custodiados en los centros hospitalarios y aún no se confirma la gravedad de las lesiones. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un reporte de Víctor Mengiva.